Música Mi cantorista fue uno de los lugares que tenía 12 o 13 años cuando vino a audicionar por Fofiala en San Francisco, en Montasar Así que hay mucho recuerdo y mucho cariño por San Francisco Bueno, tú lo estás diciendo, mucho cariño que le tiene la gente, corrió todas tus canciones más de una hora en el escenario Es recíproco esto, tú le entregas mucho cariño a la gente, la gente disfruta también todo lo que es el romanticismo El día de hoy, estábamos celebrando, como decíamos nosotros con Jaime, el día del que hemos hecho Estoy feliz de todo, es entregar amor, entregar lo que uno hace con toda la libertad del mundo Soy un tipo que disfruta mucho el escenario, donde vivo, donde respiro, donde mejor respiro Así que, qué bueno que la gente se haya una buena impresión Agradezco a la municipalidad, al señor alcalde, a todos los concejales por hacerme parte de esta gran fiesta Por estos 122 años y bien, bien, me voy muy contento La gente que le está escuchando también en la radio A todos los que están por ahí por la radio, que no lograron llegar, o no lograron venir por distintos motivos Un beso gigante para ustedes, espero algún día encontrármelo en algún show Y también nos están viendo por todo el mundo, con la señal de Diario Independencia Camilde con nosotros, está Patito Villar Bienvenido Los gestores de este diario virtual, que también la gente nos ve mucho Así que un saludo también para la gente que está viendo Diario Independencia Sí, bueno, para todos los que están viendo Diario Independencia Feliz, feliz de poder estar compartiendo con ustedes también Y sé que ahora las redes sociales nos permiten llegar a todo el mundo Así que a todos los latinos, a todos los chilenos, a todas las personas de San Francisco Que andan por ahí en el mundo Un beso gigante y un abrazo fuerte Mario, ¿te estás proyectando al extranjero con tus canciones? Siempre estamos trabajando Yo soy de los que habla poco frente a eso Porque siento que siempre hay que tener un cuidado enorme Pero sí estoy viajando mucho afuera Ahora a fines de abril tengo que viajar nuevamente A grabar un disco y estar en participación con bastantes artistas y músicos A dar nombres afuera Así que estoy contento con lo que pasa Feliz de lo que se está entregando A mí lo que me importa es que la gente se enamore con alguna canción mía Y que se pueda dedicar, ser parte de muchas historias de amor ¿Y Mario Guerrero se enamora? Sí, muy, mucho Mucho, ya yo creo que estoy muy enamorado Tú lo hiciste en el programa Rojo ¿Te gustaría que volviera al Rojo para captar nuevos artistas? Sí, sí, es fantástico Yo creo que siempre la posibilidad de buscar nuevos artistas es muy buena Nos hace bien a todos, nos hace bien a toda la televisión La gente también le gustaba mucho Y bueno, sí esperar algún día para volver y que vuelvan con nuevos artistas ¿Y qué te gusta más? Porque tú eres cantante, eres músico, compositor ¿Cuáles son? ¿Te gusta hacer un todo? ¿Podrías componer a otros artistas que cantaran tus canciones? Sí, me encanta Siempre estoy escribiendo constantemente para otros artistas Y hay algunas canciones por ahí que suenan, que son mías, que nadie sabe ¿Te sentiste cómodo acá en Montacé? Muy, pero muy cómodo Me han tratado muy bien desde que llegamos Y llegamos para el sonido y todo muy agradable, muy gentil Muchas gracias Muy amable, chao Gracias Yo no soy el mismo, eres mi credo, liberas donde quiero Abrazame fuerte, debo 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 de la suerte Yo no soy el mismo, eres mi credo, liberas donde quiero Abrazame fuerte, debo 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 Abrazame fuerte, debo 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 Gracias por ver el video.